Es el fin, es América TV, es el fin. Los estudios de América TV en Miami. Aquí está el show de Fernando Hidalgo. Señora que es arquitecta, en el momento que las cosas van malas, ¿se está a llorar? No, se pone a diseñar cakes, muchachos. Carolina Montoya, ven para acá. ¿Y esto es una cartera para pasear o no? Es una cartera. Me queda bonita, ¿verdad? Es que me queda bonita. ¡Ay, Dios mío! Es un mundo cambiante. Todo es comestible, Fernando. ¡Es comestible! ¡Se come! ¡Se come! ¿Y después de arrancar un pedito todavía no? Claro, puedes empezar por allá, que ese es especialmente para ti. Este es para... ¡Ya! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! Mira, ¿a quién le brinda? ¿A quien cantó vaya? No se ponen celosas a ella. ¡Reparte! ¡Reparte! ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, acá tenemos el... ¿Pero cómo lo agarro para que no se rompa? No, pero es que es un cake. ¡Ah, esto es un cake! Tienes que partirlo y empezar a repartir si quieres. Bueno, dame acá, vamos a empezar a repartir. Pues yo quiero... Dale con ese. Deberíamos tener un reloj ahí que no tengo. Dale. Yo quiero... Métele el... Le meto el diente. Mira para eso. Claro. Así es. Oye, si las carteras fueran tan fáciles, los ladrones no se hacían millonarios. ¿Y dónde los reparto? No. Bueno. ¡A la mano! Yo lo dejo... Ven para acá, muchacha. Coge aquí. Dale, agarra ahí con la mano. Es que la gente después me critica. Tú no comes en tu casa. Tú nada más vienes al programa a comer. Claro, así es. Riquísimo. Yo quiero hacer un cake ahora. Bueno, vamos a hacer... Quiero que te coloques acá, Fernando. Espérate, saco otro patito de esto. Para que me critiquen, critiquen. Me vengo con hambre acá. ¿Qué es esto? Vamos a diseñar los nuevos uniformes del show de Fernando Hidalgo. Los nuevos uniformes del show de Fernando Hidalgo. Está muy interesante. Así que manos a la masa. ¿Cómo manos a la masa? Manos a la masa. Este es el pastillaje. Ven. No, Maylen, a ti para el tortazo por la cabeza. ¿Cómo hago? ¿Así? Bueno, ajá. Vamos a estirar el pastillaje. Ok. Con mucha fuerza. ¿Y qué más? ¿Con mucha fuerza? Sí, con mucha fuerza como hasta acá del árbol. Cuando regresemos, esto va a estar hecho hasta acá por lo menos. Dale, muchachos, llévatelo. Que ya venimos y esto sigue y está bien bueno con Vlad y está en el sedales. Sí. Sí. Estoy muy emocionado porque tenemos un tremendo coordinador actor aquí. Chanito está con nosotros esta noche. ¡Te he quemado, baby! ¡Saluda! Ahí lo tiene. Bueno, cortamos aquí. Sí. Plancho. Estamos aplanchando. Plancho. Pero así como suavecito. Lo que pasa es que ya no tengo tiempo, porque tengo que preguntar. Yo quería esto para comérmelo. Oye, muchas gracias por haber venido. Y si podemos, seguimos hablando. Claro que sí. ¡Vaya! Bueno, miren qué cosa más linda me hizo Carolina Montoya. de Designer's Cake. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Puedo probarlo? Claro que sí. Creo que me da pena probarlo, ¿no? No debo romperlo. Ok.